Bien, hacemos rápido. Ya vamos a ir ahí. Para evitar el que dirán al principio, Diego, diabetes tipo 1. Bien, ¿hace cuánto que tenés la diabetes? Desde los 24 años, hace 14 años. ¿Con quién vivís? En ese momento con mi abuela. No, no, ahora. ¿Ahora? Sí, ¿por qué te fuiste al pasado? No, porque me quedé en los 24 años. No, 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 ¿hoy la tenés la diabetes? Sí. Bueno, ¿con quién vivís hoy? Con mi señora, mi hijo y la hija de mi señora. Bueno, vamos a ser rapidito. Vos tenés un programa de funcionamiento femenino cerebral. Tu mujer tiene el programa masculino. Yo no sé si está acá o no. No. Bien. Tu mujer tiene un programa... No, no, no. Claro. No, no, no. Claro. Bueno, pero vos estás bien funcionando en ese programa. ¿Por qué? Porque estás resolviendo un conflicto que viniste a resolver. Esto se está funcionando con un programa femenino. Obviamente sos el padre amoroso, quien contiene a los hijos. ¿Tienes hijos? Sí. Bien. Quien contiene a los hijos. Tus hijos se identifican con vos porque vos sos la mejor madre para tus hijos. Y para tu mujer vos sos la mejor madre para tus hijos. Él, o ella, mejor dicho, es, de alguna manera, representa a tu padre inconscientemente. No es la figura del padre, sino que es el programa masculino que tiene tu mujer. Es una mujer que aconseja, ¿sí? Ella aconseja mucho. Aconseja porque vino a eso. Es una necesidad de guiar. Tu mujer tiene una necesidad de guiar. ¿Por qué? Porque ella tiene ausencia de madre. Escuchá. Ella tiene ausencia de madre, ¿sí? Tiene ausencia de madre. Utiliza los recursos de su padre inconscientemente para poder sobrevivir en este mundo. Entonces se hace intelectual, manda, aconseja. Ella te observa cómo vos sos amoroso con los hijos y cómo tus hijos se inclinan a la contención emocional que vos tenés para ellos. Entonces ella está bien con ese programa. Es lo que ella quería. Cuando ella te vio a vos, dijo, la mejor madre para mis hijos. Inconscientemente, por supuesto. Y se asoció. Y ahí están los dos resolviendo un conflicto. Ella tiene un programa masculino. Entonces, probablemente, cuando viva situaciones de estrés, de conflictos de pareja, probablemente eso te haga recordar a situaciones de tu pasado. Que se relacionan probablemente con una madre autoritaria. Probablemente. ¿Eh? ¿Me vas siguiendo? Sí. Si el hecho de que cuando se ha programado la diabetes, probablemente, si la tenés desde los 24 años, me dijiste, probablemente ahí, en ese momento, hayas experimentado una situación de resistencia más repugnancia. Es el yo atacado por un exceso de autoridad. Aunque no signifique que tenga que ser autoritaria la situación en sí, sino que por tu conflicto lo vivís en forma autoritaria. Es como si sintieras algo que no podés expresar y no podés decir, pero en ese algo existe una resistencia. La resistencia siempre es masculina. Y una cierta repugnancia, y la repugnancia es femenina. Pero en este caso, cuando vivís ese tipo de estrés, se presenta el famoso programa de sometimiento. Dentro de los cuatro comportamientos que la madre naturaleza tiene ante el peligro, ataque, huida, inmovilización y sometimiento, el sometimiento es un recurso para poder sobrevivir y bajar el estrés. Entonces, el diabético siempre funciona con un programa de sometimiento. ¿Vieron ese perro que de pronto se enfrenta con otro perro y el otro perro hace... Y el otro perro hace así... Y mira para otro lado. Y el otro le sigue ladrando y el otro perro sigue mirando para otro lado porque no lo quiere mirar de frente. Porque si lo mira de frente, va al combate. Si lo mira de frente, va al combate. ¿Y qué es lo que hace el diabético inconscientemente? Evita el combate. Está listo para el combate, pero no quiere el combate. Es un sentimiento muy particular. Cuando surge que hay un hecho autoritario, quizás sin serlo, pero hay un hecho autoritario. No sé si ponémelo acá. A ver, vamos a tratar. Hola, hola. Cuando hay un hecho autoritario, sin serlo por ahí, vos experimentás esa emoción. Es decir, evito a la autoridad. ¿Cómo la evito? Sometiéndome. ¿De qué manera? Y muchas veces haciendo cosas para que el otro no se enoje. Pero va en contra de lo que vos querés hacer. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Bueno. Entonces, esas son emociones ocultas. Pero es fuerte la emoción que vos vivís y es más grande que una casa porque tenés un programa inconsciente. A veces no somos conscientes de esos programas. Pero son programas que nos impulsan a vivir muy intensamente cualquier tipo de acontecimiento autoritario. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Entonces, ahí por eso sigue la diabetes, que es, en este caso, el yo atacado por un exceso de autoridad. Es la diabetes, la misma palabra lo dice, día significa división, separación. Vetes significa casa. Es separación en casa. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué separación hay dentro de la familia. ¿Puede ser la familia donde vivís actualmente con tu mujer y tus hijos? O puede ser tu propia familia, a donde en algún momento de tu vida... Yo te voy a decir algo, que es lo que probablemente se haya programado, pero mucho tiempo atrás, ¿eh? Antes de los 24. Probablemente hayas experimentado una desunión en la familia en algún momento. Se haya dividido la casa en dos. Probablemente por algún fallecimiento, o por una separación de la familia, o algo que haya pasado en donde se cortó la dulzura. Alguien dejó de ser dulce en tu familia. ¿Quién? ¿Puedo hablar algo? Yo soy la madre de... Perdón, sí. Este es tu momento. Ahora, ahora. Si ha ocurrido algo en la familia, en donde se ha cortado la casa en dos, se ha dividido la casa en dos, y vos fuiste la única persona que lo viviste intensamente y te lo has guardado, hasta el día de hoy, como no existe ni el tiempo ni el espacio para nuestro inconsciente, hasta el día de hoy seguís viviendo y seguís conectándote a la misma emoción. Entonces, el hecho autoritario puede provenir de una madre que antes, antes, funcionaba con un programa femenino, pero ha sufrido, quizás con su pareja, no lo sabemos, y ha pasado a funcionar con otro programa y ha pasado a ser distinta como era antes. Y vos no comprendías que pasaba. ¿Es así? Ahora vamos con vos, mi amor. Tranquila. ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser que eso lo estés reviviendo hoy, eso que te pasó hace mucho tiempo atrás en tu familia, puede ser que sea la misma emoción que la revivís hoy, pero con tu mujer. ¿Te das cuenta? No hay diferencia, porque es la misma emoción con diferentes acontecimientos, con diferentes personas, con diferentes escenarios y con diferentes épocas. ¿Entendés? Sí, totalmente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Hable, hable. No, yo lo que quiero preguntar es que cuando él era muy apegado a mi padre, cuando él tenía cuatro años, mi padre fallece. Y él tuvo un retraso madurativo que se notó en la escuela, se notó en muchos aspectos de la vida. ¿Puede ser que algo así lo haya marcado? No, la diabetes tiene que ver con que se acabó la dulzura, la dulzura representa a la madre. Cuando algo es dulce y ya no lo es más, puede haber un gran sufrimiento. Y después él pasa a vivir hechos autoritarios en la vida y no lo sabe por qué. Una persona puede decirle, anda a buscarme esto que está acá, y él lo puede vivir como estar listo para el combate. Él ha estado listo para el combate con usted. Hace mucho tiempo atrás. No es grave, es una situación normal. Sí, sí, nada más que me parecía que podía ser esto. No, 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 eso puede ser de otra cosa, quizás de otro comportamiento, de otro conflicto. Por favor. Vamos.